hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar la demo de este videojuego que se llama The Signifier Director's Cut la demo no por supuesto de este videojuego es un videojuego de chile de la desarrolladora playme studio salió el 15 octubre del 2020 un juego que ya en Steam incluso aparece con reseñas muy positivas y pues esto dice aquí que es una aventura en donde viviremos el misterio de muerte y desesperación que le llevará a una realidad al mundo del recuerdo y las vivencias buscan las profundidades de la mente resuelve puzles y descubre la oscura verdad en este thriller psicológico ok ok bueno pues vamos a probarlo es un thriller psicológico no es un survival ni nada de estas cosas así que tiene un estilo más como de este terror en donde uno va resolviendo como cositas y va descubriendo la historia selecciona una dificultad normal opcionalmente el jugador puede pedirle pistas a ivy pero son útiles para jugadores que disfrutan de la narrativa y fácil es que las pistas son muy exactas ahí no se de normal capítulo 1 esta no es una pipa me hace pensar un poco en en layers of fear uno de los juegos que he podido jugar completos así como de terror pero pero más enfocado como en esto en exploración en decisiones en desarrollo de puzzles y en la narrativa también tiene mucho terror bueno no no mucho poquito pero tiene tiene un ambiente muy terrorífico la investigación de la ida la influencia de las redes sociales y la nueva tecnología de escaneo cerebral han llevado a tres importantes acontecimientos la creación del tsb bura 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 de investigación tecnológico cuya misión es mantener las estructuras democráticas libres del abuso tecnológico complejas regulares regulaciones internacionales relacionadas al escaneo cerebral que protegen los datos privados la innegable tensión entre las economías más grandes ante el surgimiento de nuevos avances en el campo de la ida por favor firme aquí déjeme tomar una foto de usted una foto porque es parte del protocolo o ok me parece que yo soy un investigador pero me tocó firmar un como un protocolo al decidir pues y después tiene buenos buenos graficos objetivos investiga la caja y es el nuevo objetivo sea este la esta caja ok pues es la caja pues abramos la caja ok veamos una llamada de tam Russell ¿crees que recibiste? se ha llegado bien escúchate la prioridad es encontrar la real causa de la muerte los reportes early indican suicidio una droga pero no lo pongo no hace sentido ella era demasiado importante y el timbre fue raro ella era una abogada en GOAT ¿verdad? ok la muerte de una abogada vicepresidenta que parece que es por sobredosis pero el investigador cree que no es así ok ok O sea, según ellos La teoría es que no es un suicidio Listo Ok, celular se saca con Q Cada que esto lo puedo sacar ¿Y qué puedo hacer? Ah, tengo solo dos contactos para llamar Y ya, nada más Bueno, pues guardémoslo Saquemos las imágenes Lo que podamos encontrar Esta es la imagen de la mujer que murió ¿Qué más podemos sacar? Un documento Que nos dice A ver Dice información del caso Legislatura, Mercados y Tecnología Ella ganó el premio INO En el 2013 Siendo la primera mujer en el mundo en recibirlo Información del caso Porque está nombrando redes sociales reales Twitter Última publicación es del 2016 Sobre una conferencia que dio Correo personal Johanna Raya el piso CAS01T.com Correo corporativo Johanna Arroba Goatcom Aparentemente Aparentemente ese correo Ha sido borrado Parece ser que por restricciones corporativas Johanna no tenía una visa Social activa Visa no debe ser Vida social activa En línea Departamento de policía Última foto Conocida Tomada por Lara Paz Aparentemente su mejor amiga Dos días antes de su muerte Ok ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ahora cómo escondo esto? Ah, ya ¿Qué más tenemos de Doña Johanna? ¿Qué es esto? ¿Un reporte? ¿De quién? Scan report Reporte de escaneo Pero ¿Qué han escaneado? ¿Nada? ¿Puedo abrirlo? No, nada ¿Qué más hay acá? ¿Como una memoria? ¿Qué es esto? Un disco duro ¿Sí? Un disco duro Ese sí me lo guardé Ah, no Disco de cerebro Ok, ok Ahora vamos a buscar A un tipo que está en el apartamento De ella Esto Pues sí Está en el apartamento de ella ¿Por dónde salgo? ¿Por acá? No, no Pero esperen Esperen que quiero explorar La casa ¿Qué puedo hacer acá? Hay cosas para investigar Y yo me voy a ir A ver Veamos por ejemplo esto ¿Esto qué es? El estadio del espejo Uno de los primeros conceptos Sobre los cuales trabajó ¿Qué es lo que se llama? Ah, le están metiendo cosas de psicología Al principio de su enseñanza En un ensayo El estadio del espejo Como formador de la función del yo Tal como se nos revela En la experiencia psicoanalítica Se basó en los trabajos De Henry Wallon Sobre la pregnancia De la imagen del cuerpo Del otro Para algunas especies Pero también para el bebé humano En relación a la pregnancia de la imagen Tenemos el notable ejemplo De las palomas Cuyo desarrollo de aparato reproductivo Estaría íntimamente ligado A la visión De sus congéneres Las palomas aisladas No desarrollan sus gonadas Wow Asimismo, en el caso del bebé humano La importancia del espejo Como también del cuerpo Y de las palabras De los otros Es vital En gran parte La imagen que tenemos De nosotros mismos Depende del otro Ok, acá hay Bueno, un texto larguísimo Me encantaría leerlo todo Creo que lo voy a leer Pero me voy a saltar esa parte De un punto a otro Para que ustedes No tengan que esperar Hasta que yo termine el texto Y pasar al siguiente Punto de la historia Bueno Un artículo científico Era eso Más que todo ¿Qué más hay por acá? Una oficina laboratorio Dice Pero por acá Ya he visto más cosas Miren, por ejemplo Esto es un periódico Que dice Que veredicto final Sobre el caso histórico Despresidente Cofre Bueno, hablan como de De un tipo ahí Bueno Otro 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 caso Otro caso más ¿Esto qué es? Un equipo de sonido Puedo poner un podcast Wow Miren Tan interesante Lo que uno puede colocar acá Que puede colocar Un extracto De este texto Del fin de la subjetividad Y que asumo que tiene que ver Con la historia Porque acá estamos hablando De cosas como De recoger recuerdos Del cerebro Por ejemplo La historia De la TV TSB Sí El buro De ¿Qué? Bueno El buro Y otro Un archivo de internet De un discurso ¿De quién? Bueno Tres podcasts ahí Que asumo Que tienen que ver Con la historia En parte De pronto El desarrollo Yo de los Bueno Eso es como una Ok Eso es una Wow Poco de fórmulas Esto qué Ah Miren Aquí puedo meter La memoria A ver Que puedo encontrar Ah Ok Mientras se carga La memoria Voy a visitar El departamento Del otro tipo Aquí esto es para qué O sea Esta es una oficina Este investigador Pero también Es un laboratorio Uy Miren Todo esto Todas las Investigaciones Que hay A ver Escaneé En tiempo real ¿Qué es lo que dice? A ver Son videos Que explican Cómo funciona Ok Ok Bueno Listo Digamos que La historia Es de verdad Muy explorativa O sea Busca que Leamos Leamos Todo Veamos Todo Escuchemos Todo Porque a la final Todo como que Tiene relación Hasta Los extractos Estos como De textos Psicológicos Es como una tesis Simulaciones basadas En datos De escaneo cerebral ¿Cómo podemos simular Elecciones Y comportamientos Básicos Utilizando Inteligencia Artificial Y datos De memoria Sin procesar Oh Interesante Ay Porque siempre Se me olvida Cómo salir De esto Muchas cosas Por explorar Muy interesante Porque El juego Nos propone Como Mirar todo Para también Resolviendo Las cosas Wow Si es un laboratorio Y es una oficina Bastante grande Él habla de Carl Carl debe ser El encargado Como de todo esto De De lo más Tecnológico Del lugar Porque Otro periódico Pero dice Que le gustaba Hacer ¿A que se murió? Era un científico Ok Y era el que Como que le ayudaba Y leía Sobre Artículos No pero no Esto no es artículo Sensacionalista Mira habla del CRIPS Personas tratadas Con el CRI Bueno yo le digo CRIPS Pero eso tiene Todo un nombre Las siglas Que es como Esto de la Ay hace poco Incluso hubo un caso De esto Texto De algo así Sobre vacas Creo Creadas a partir De este método Entonces se pueden Entre comillas Mejorar Su ADN ¿No? O incluso Agregarle Otras características O activarle Algunas características ¿Si me entienden? Pero creo que Todavía es una Metodología Que en humanos No se había Planteado Usar Pero Si no estoy mal En China Hubo un caso De alguien Que si se puso A intentar hacerlo Ok listo Bueno ya Ya exploramos Todo Ahora si Vámonos 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 Ahora si A la Departamento De Shovana A ver Que pasó Pero básicamente Lo que nos van a Entender aquí Es que es como Un futuro En donde Las recuerdos O las Todo lo de la mente De la persona Se puede guardar Se puede recuperar Creo que ya llegamos Allá está el tipo Esperándonos Veamos que Podemos ir de una vez Revisando acá Aquí unas llaves Siéntete libre de mirar Pero no toques nada Ay Dios mío Mirar Y no tocar Por ejemplo Acá Dice que Ella iba A un lugar Antes De morir Parece que había Listado una maleta Pero era curioso Porque la maleta También tenía un retrato O que es eso Se iba a llevar Como cosas importantes Bueno Como todo detective Hay que mirar todo A ver Por ejemplo Estuvo cocinando Todo está como Muy limpio Como que no tocó Ah pero si alguien comió Mira Su última comida Esta es la prueba Número 5 Del lugar Un periódico Curioso porque Que se predicó Habla como de Algo que pasó Con otra empresa No sé si es la misma De ella Que dice algo Como de que Las secciones Han tenido Una división inversa Se han perdido Puntos en el mercado Y eso tendrá Que ver con ella Podría ser Podría ser Bueno o sea Estamos Va a hacer Varias cosas a la vez Una baja económica La pérdida De valores En el mercado De una empresa Parece ser Este es el lomo Esta es la 5 Media Dice que se está haciendo tarde Bueno que estaba leyendo Ella antes De morir Revista Inditech De Goat Ok Nada Nada nuevo Una revista Del lugar Donde ella Estaba Esta puerta No se puede abrir Subamos al segundo piso Wow Wow que bonito Ok Ah es que murió Ah verdad Que ella murió Supuestamente De suicidio O sea que murió En la cama Veamos Prueba uno Parece que aquí Encontraron el cuerpo Pero hay manchas De sangre Porque alguien Moriría Pastillas Pastillas para dormir Gizatz Necesitas prescripción Para que Gizatz Es una de las Más fuerzas que uno Puede conseguir Ok ok El cuerpo Las pastillas Que se supone Que se comió No veo Nada más Que podamos Mirar acá Prueba Esa era Dos pruebas La prueba Tres no recuerdo Cual era Ropa Ropa de hombre Si ven que En donde ella Se iba a ir Había ropa De un retrato De un tipo Con ella Se pregunto Que habrá En esas cajas Pues No sé Descubramoslo Bueno prueba Prueba 7 Una máscara Si es una máscara Es verdad Prueba Un vidrio roto Porque habría Un vidrio roto Que la prueba 6 era esa Y la 7 Ahí están Pero hay manchas De sangre Si se murió Por A menos que haya Vomitado sangre O yo que sé Hay una mancha Este vidrio Me permite ver Como una mancha O algo Que Hay otra mancha Como en el vidrio Pero Cuando miro hacia allá No la puedo Ver Bueno Prueba 4 Pisadas con sangre Supongo que habrá Pisado vidrios rotos Otros más Que son estos Dos vidrios rotos ¿Por qué es un vidrio rotos? Ok Vomito Ok Vomito Pero el vomito No fue por la sangre Sino porque A ver O sea Ya se tomó las pastas Pero es que ya había sangre En la cama Se levantó Fue al baño Vomitó Hizo algo ahí En el espejo Ahí fue cuando se cortó Y de ahí caminó Otra vez Hacia la cama ¿No? Y entonces Porque hay otro video Roto acá Bueno Eso es lo que hay No sé Qué más podemos hacer Vamos a preguntarle Hacerle preguntas Al Al Tom Oiga Tom Pregúntemele por las teorías ¿Tiene alguna teoría Sobre lo que pasó? A suicidio Lo mismo que dicen todos La laptop no está Ok Ahí hubiera encontrado Información importante Dicen que no creen Que alguien se haya Escabullido De que De que ella se haya Comido las pastillas O sea De que alguien La haya obligado A tomarse las pastillas ¿Quién la encontró? ¿Fue su esposo? Eh Hablen sobre él Alex Normal Preparador físico Lo había echado De la casa Se iban a divorciar Y él había venido Por unas cosas Ok Estaba muerta Seis horas Cuando él llegó ¿Hora de qué? ¿De la muerte o qué? ¿Qué hora ¿De la encontró? La mañana La mañana ¿Qué más podemos preguntarle a Steven? Gracias No problem Vuelve al laboratorio Y entra Los últimos recuerdos De Joana Listo Pues nos vamos Entonces de nuevo Vamos al laboratorio Y se supone Que con la Con ese disco duro Que metimos Podemos descubrir Como los últimos Recuerdos de ella Reconstruirlos Lo que nos dará Más pistas De lo que ocurrió Entonces veamos Ya esto está listo Si dice que Update complete A ver ¿Y qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo entran los últimos recuerdos? Ah Esta máquina Es para cargar O sea Yo cargo los recuerdos Y esta máquina Es para revivirlos Oh Interesante Algo así como en el Assassin's Creed Pero aquí es como para resolver asesinatos Usando los recuerdos Bueno De las personas En el otro eran los recuerdos genéticos Algo así Aquí eran los recuerdos De una persona Pues muerta Se selecciona El fragmento De memoria Que se quiere Que se quiere Como Vivir O experimentar Y básicamente El sistema Le reconstruye todo Ahí dice Uy Pero hay como Cosas feas Dicen Formación objetiva Claro Y el escenario Se ve Un poco Distorsionado Acá hay una sombra Por ejemplo Ok ¿Por qué los recuerdos Se ven distorsionados? Hay algún O sea La tecnología No está lo suficientemente Avanzada Como para Mostrarle a uno Verdaderamente Cómo son las cosas ¿O qué? Si parece que Los recuerdos O las memorias No se pueden Todavía ver bien Incluso dicen Que el vidrio No se puede No se puede No se puede El vidrio No se puede Restaurar O algo así Bien Bueno Ok Esto por acá No hay nada importante Quiero ver esto Acá era el reloj ¿Se acuerdan del reloj? Interesante error Error de filtrado Podría ser Pero Me da miedo Esa forma Que sale de ahí Bueno Vamos a empezar A revelar Lo que ocurrió En esta casa Parece que no es El momento correcto No se puede No se puede Encontrar Any further Coordinates Objective Data Incomplete ¿Razones? High emotional La razón por la que No pueden ¿Tienes datos Para reconstruir Un estado subjetivo De la memoria? Sí Bien Entraré Un estado subjetivo Y ver Lo que puedo Encontrar Ok Ok Parece que Ella estaba Viendo un estado Emocional Muy fuerte Y por eso Las memorias Posteriores O sea Ya cuando Ella murió No se pudieron Recuperar Entonces Ahora dice Que podemos Entrar A un estado Subjetivo De la memoria Es decir Un estado Objetivo Más profundo Pero En el que No todo Es como Ahora O sea No se experimentaría Las cosas reales Que yo he vivido Ok Mira Acá dice Que el estado Anterior Reconstruye Vista Y oído Y mientras Mientras que El subjetivo Emociones Y subconsciente O sea Que aquí Podemos ver Ahí sí Podemos ver Cosas distorsionadas Monstruos Figuras Por ejemplo Allá abajo Hay algo Y digo Monstruos Y figuras Porque es Subconsciente Es decir De todas formas Dentro de ella El miedo De que Alguien Ya la matara O la fuera A ir a matar Da a entender Que ya había Un miedo Un miedo presente Por ejemplo Una escalera Pero no puedo ir hasta allá Hacia esa escalera Por ejemplo Se escuchan cosas raras Hay visiones Un sonido raro en el baño A ver ¿De dónde viene ese lío? Ok Wow Si Así Así Estorsionado Si se pone feo Ok Esta escalera Como es algo Subjetivo Puedo usarla Como forma De llegar a ese lugar De la casa Uy Por acá hay algo Mira Una figura rara Ella de niña Dice Podría ser Si claro Le dan un ambiente Muy Tétrico Muy Muy misterioso Así Con todo distorsionado Y Todo alterado Por ejemplo Miren Acá hay una figura Que no está ahorita Puedo Agarrarla O puedo observarla Ok Hay que cifrar ¿Qué es eso? Voy a estudiar Y ponerlo en el lugar A ver Un dato en bruto Es una parte Mal posicionada De una memoria Busca pistas En el movimiento Y el sonido Para encontrar A donde pertenece Cuando esté listo Sal de la investigación Y posiciona A donde pertenece Rotación y tiempo No afectan el resultado Parece Parece el reloj Parece Parece Si se dan cuenta Que parece el reloj Vale Miren Es el sonido De un reloj Es el sonido De un reloj A ver Vamos a llevarlo A la zona Donde Debería Estar el reloj Que era por acá Aquí era Donde pertenecía Aquí era Y eso nos da La escalera Ok Eso nos lleva A la escalera Para poder Revelar Esto Hasta donde nos lleva Uy que horrible A una visión Aún más Horrible Por ejemplo Una foto Del perro Que se mueve Se vuelve Súper horrible El juego Si me hace pensar Un poco En layers of fear Que todo se le distorsionaba Mire como nos persigue El perrito Se imagina Si no foto Un perrito Que lo sigue Ay La laptop Si alguien lo tomó Ok Dice que puedo cambiar De estado En cualquier momento Para ver Ok Que debería yo hacer Pasar al estado A ver Al estado objetivo Ok Y que hago Si paso Ah si Mira Ok Ya está como escribiendo algo Si dice que ya está escribiendo algo Bueno y que pero que ya La recogí ya Y necesita el saber Que palabras Estaba diciendo ella Y como le doy sentido De nuevo a esas palabras De nuevo volviendo Al estado Donde estaba antes A ver Vamos al otro estado Donde estábamos A ver Donde estaba el perro Que nos perseguía Ok Por ejemplo Por acá hay algo raro Un sonido Un sonido Super extraño O que le puedo pedir A ella Ayuda Dice que hubo Un momento intenso Y violento A ver A ver Me llevé ese dato Y no lo escuché Y sigo escuchando El bendito perrito Que es El vidrio rompiéndose Ok ok Entonces Ese dato Lo voy a llevar Esa donde estaba Esto que es Ah La escalera Ok no Vamos a ir A donde esté El vidrio rompiéndose Pero no sé Si puedo verlo En esta No sé Cómo decirlo En este Uy ¿Qué es eso? En este Parte de la historia O tengo que irme No retornará A donde se escuchaba Lo de los Sonidos raros Aquí es donde Voy a colocar El sonido Ahí es Pues es aquí No Ah Dice Quizá en el estado Objetivo Ok Entonces pasemos Al estado Objetivo Y ahí Coloquemos El El audio A ver Ahora sí Se va a escuchar Mejor ese audio Ahora puedo escuchar Donde ella estaba Una mano Ok Alguien estaba Ahí Acá están Las medicinas Esas ¿Qué pasó? Uno I never thought I'd get to see All this My colleagues And I Didn't think There would Ever be An actual Bridge A top Executive From one Of the world's Biggest tech Companies Was found Dead in Her apartment This morning Who would Have thought That a concept Such as The unconscious Could ever be Seen so clearly Through the lens Of neuroscience Un poco turbio Osea La historia Es turbia Pero más que todo Es el hecho De como se tienen Que usar las memorias Para poder descubrir Eso Y como Pues en las memorias No se puede ver Todo como tan igual Miren Miren Ah Hasta aquí Va la demo Playme Studio Ok Ok Excelente Interesante Juego No soy muy fan Realmente De estos juegos Muy pocas veces Les doy Como la oportunidad Aunque Si soy De los que le gusta Resolver puzzles Y eso Solo que muy rara vez Me meto Como con historias Así de terror En donde Tipo Escape room Sin embargo Me interesa Y me llama La atención Lo que propone El juego Todo esto De internarse En la memoria De alguien De alguien Muerto Para resolver Un caso Y que además Se puede ir Aún más Como a una parte Subconsciente Donde está Donde aparte Podemos entrar Como a sus emociones Y elementos Y elementos Subjetivos Que obviamente Podemos encontrar Cosas disparatadas En esos puntos De la memoria Porque Claro No No hace referencia A experiencias De los sentidos Sino ya A experiencias Propias De los miedos O de los pensamientos Que tiene el sujeto O que tenía el sujeto Entonces Si Si estaba Muy interesante Aparte Es un juego Que ya había salido Hace rato Chileno Por supuesto Como les decía Y bueno Pues eso es todo Amigos No olviden Darle like Comentar Suscribirse Díganme Que les pareció Este juego Han jugado Algunos así Yo lo único Que tengo Que se me hizo Un poquito Similar Fue Fue Ledger Sofía O sea Más o menos Es también Un tipo Así Como que Es la distorsión Bueno En este La distorsión De la realidad Es más como Como el resultado De algo Porque aquí El tipo Investiga Las memorias De alguien Y pues Ve todos Estos elementos Dentro de su memoria Mientras que Ledger Sofía Básicamente El quien Tiene distorsionada La memoria Es el protagonista Y en algunos momentos Pues vive Como Como las Experiencias Sobrenaturales Por decirlo así Bueno Pues eso es todo De verdad Y espero les haya gustado No olviden Darle like Comentar Suscribirse Otro videojuego Latinoamericano Más de la lista Y ahí Vamos llenando Ahí vamos llenando La listica Y bueno Nos vemos en la próxima Bye bye Tengo la lista Tengo la lista Tengo la lista Gracias.